Bienvenidos a esta sección del curso de tratamientos capilares. Mi nombre es Claudia Enríquez y el día de hoy pondremos en práctica los aprendizajes vistos anteriormente. Empecemos. Para poder realizar el cepillado capilar es necesario que tengamos nuestra puesta a punto. Acá podemos ver que tenemos nuestro cepillo para hacer el cepillado capilar, necesitamos un peine de cola para poder hacer nuestras divisiones, un cepillo de cerdas anchas para poder desenredar el cabello de nuestro cliente, unas mariposas y unos pelícanos para poder sostener. Ahora bien, para las medidas de seguridad necesitamos tener una bata blanca, unos guantes porque vamos a tener contacto directo con el cuero cabelludo de nuestro cliente. Y por último vamos a tener una capa protectora para nuestro cliente. Ya tenemos a nuestro cliente listo, entonces lo primero que vamos a hacer es desenredar su cabello con nuestro cepillo de cerdas. La forma correcta es desenredar de abajo hacia arriba. El siguiente paso con nuestro peine de cola vamos a realizar nuestras divisiones principales del puente de la nariz hacia la primera vértebra. Vamos a colocar acá nuestra primera sección, nuestro primer cuadrante y lo vamos a sostener con un pelícano. Nuestro segundo cuadrante. Ya que tenemos nuestros cuadrantes listos, vamos a empezar a trabajar. En el cuadrante de atrás vamos a dividir nuestra primera línea, nuestra primera sección y acá podemos utilizar una mariposa para que sea más cómodo. Seguimos con nuestro cepillo capilar. Con nuestro cepillo capilar vamos a empezar a realizar un movimiento circular en el cuero cabelludo y vamos a jalar. Seguimos, movimiento circular y jalo. El cepillado capilar nos va a servir para poder desprender todo el residuo de producto o caspa que podamos tener en el cuero cabelludo. Vean, ahí sale todo el residuo de producto o de caspa que tengamos en el cuero cabelludo. Gracias. 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 empezar igual de abajo hacia arriba, hacemos nuestra división en movimiento circular hacia fuera. Con este cepillado capilar podemos desintoxicar el cuero cabelludo, limpiamos todo el resto de producto, caspa y también estimula el crecimiento y nos ayuda a tener un cabello sano. Nuestro cepillado capilar está listo, ahora procedes a lavar el cabello y aplicar el tratamiento que tu cliente necesite. Gracias por acompañarme en esta sección del curso. No olviden realizar su evaluación final. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.